El alcalde de Mérida, por supuesto, ya tenemos coordinadora de la ciudad de Mérida, que es Cecilia Patrón. Pero, al rato del comercial te digo. Y con esta cara de felicidad nos vamos, este fue el calambre de la política, y perú no lo salió en casa. Familia, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estés viendo esto. Gracias por estar viendo Televisión Streaming, Grupo Eclipse, TV, Eclipse Radio. Ya saben que estamos en todas las redes sociales, incluso busquen hasta en las mías, Macta Oficial, Macta Triple Cero. Allá nos vemos porque hoy retomamos, reiniciamos el calambre de la política. ¿Quieres ver que la gente sea calambre realmente? Aquí no vamos a andar con así, con mamadita, no, 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 aquí derecha la flecha y cómo va. Y si no quieres contestar, pues te acalambramos. Así te vamos a dar inicio y a entrar en materia en lo que nos compete. Porque hoy tenemos un invitado, nuestro padrino de Perimer Programa, al señor Víctor Hugo Lozano. ¡Allá! Yori, hazme el grandísimo favor, por favor, de acercar a este caballero. Muchas gracias. Señor, muy buenos días, buenas noches, buenas, buenas... Buenas lo que quieras. Buenas vida. No, eso de que bueno lo que quieras, no, no me andes ofreciendo porque ya llega un momento en la etapa y en la vida de todo hombre que agarra uno lo que sea necesario. No sé, me han contado, yo no tengo... Pues yo he visto a uno de tus compañeros que han agarrado cantidad de pendejadas, ¿sabes? Y yo ya brincando los 50, de repente entro en la crisis, pero no he caído... Ah, ya estás en el quinto piso. Ya estamos en el quinto piso. Dicen que soy tragaños, yo no lo sé, pero... Pues no sé, o sea, cada quien se traga lo que guste en el momento que quiera. Hasta ahí, espero que solo sean los años. Oye, te agradezco porque eres, eres nuestro invitado de honor, porque ese es nuestro primer calambre de la poliqui... Ay, güey... Estás nervioso, tranquilo. Me pones nervioso, güey, me pones nervioso. Relájate. Es que no sé, uno nunca sabe cómo actuar de frente o delante de un político, porque no sabes en qué momento... Por eso pedí que fuera barra, porque no vaya... ¿Has cuidado tu cartera o qué? Y es que no solamente las mañas de que te... Cuando te envuelven para robarte, eso es lo peor, porque si te chingas las cosas de frente, dices, bueno, depende de qué... Pero cuando te envuelven para robarte, y es cosa que hemos visto y entraremos en materia poco a poco. Pero yo quiero, y la gente quiere saber, porque hay mucha gente que por primera vez va a votar, hay mucha gente que por primera vez está en contacto con esta clase política, que yo creé un hashtag que a mucha gente le incomodó, que decía, hashtag, la clase política es una basura. Porque hay mucha, hay mucha basura. Bueno, y a tu compañero le estuvieron gritando hace poco. ¿Qué te puedo decir? Entonces, bueno, ex compañero, porque ya ni compañero de ese, ¿verdad? ¿Quién es Víctor Hugo? Te estamos viendo en los camiones, porque fue el segundo informe. Sí, cómo no. Entonces, ¿quién es Víctor Hugo? ¿Qué debe de saber la gente de Víctor? Pues mira, va a sonar muy trillado, como siempre decimos todos los políticos. Yo creo que soy una persona diferente. Yo soy alguien que desde muy chamaco tuvo que trabajar. A los 12 años perdí a mi papá. Y eso me obligó a ponerme las pilas. Ahora sí que nos dejaron en una situación un poquito compleja. Pero pues tuve una mamá muy luchona, muy trabajadora. Vivíamos en la Ciudad de México. Yo soy yuca, orgullosamente. Pero mi papá por trabajo decidió que nos fuéramos a México. Y allá, ¿tú naciste allá o naciste acá? No, yo soy yuca 100%, tú no ves la cabeza. No, no, no te has sentado, güey. Siéntate, siéntate. Al rato en el comercial te digo. Te levantes, veo la cabeza que pusimos a... Al rato en el comercial te muestro. Pero eso me obligó a que tuviera que meterle muy fuerte a la chamba. Nos tuvimos que regresar aquí a Mérida. Y desde eso, a curtirme en la chamba. Fui papá a los 18 años también. Un poquito inquieto. 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 Es que a los yucatecos, a los güiros. Porque somos güiros, porque somos oriundos. Nos gusta la penea, nos gusta meternos en problemas. O sea, los sabré yo, los sabré yo. Bueno, ¿qué te puedo decir? He escuchado algunas historias de un amigo tuyo. Sí, no, no creas, no creas. Pero la neta, yo sí me puse las pilas. Y tuve que dejar de estudiar. Me metí a trabajar. Siete años dejé de estudiar. Y después, a estudiar la carrera de Derecho. Yo era inspector. Eres egresado de la UAD. De la UAD, orgullosamente de Jaguar. De nuestra alma mater. Claro. De ser, claro. Siete años dejé de estudiar. Oye, pero antes no eran los Jaguares. Los Jaguares de la UAD surgen o nacen en la década de los noventas. Porque antes no eran Jaguares. Antes no eran Jaguares. Un saludo a toda la gente de la UAD, de todos los egresados. Orgullosamente. Sí, cómo no, cómo no. Y bueno, pues ahí me metí muy fuerte a trabajar en política desde los 18 años. Ya. Y te cuento toda esta historia. Pero, ¿quién fue la punta de lanza? O sea, ¿quién te abrió ese camino para que entrabas a la política? Nadie. Yo llegué al PAN por mi propio pie. Veía a mi hermano. Yo le decía a mi hermano, estás loco. ¿Qué estás haciendo a los mítines? Mi hermano era muy fanático, Alfonso, a quien le mando un saludo. Muy fanático del partido, de Maquillo en ese entonces, Manuel Coutier. Muy fuerte, muy fuerte. Y se iba y se mojaba. Y que si yo lo veía con su cubrebocas. O sea, cuando lo veía se mojaba. En el monumento a la patria. Ah, ya, ya. En los mítines, en los mítines. No te vaya a pasar lo mismo a ti. No, 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 espérate. Oye, chiquito. Pues igual y ya, pero no te enteraste. ¿Qué? Sentiría yo así. Soy de olfato muy sensible. No lo sé. Igual y te vea que... A través de tu hermano, tú ves, pero tú lo criticabas. Yo le decía, estás loco, ¿qué te vas a meter? Mira. Y un buen día, voy pasando por la calle 58. Y digo, voy a entrar, no pierdo nada. Me metí y de ese entonces ya no volví a salir del pan. Es como una droga que te ponen. Ahora está de moda el canasteo. Y la verdad, pues desde ahí hasta ahora, mucho esfuerzo, mucha dedicación. O sea, panista de cepa. De cepa, cómo llegué al pan. Cepa la mano. Pero panista hasta los huesos azules que tengo. Ah. Porque la neta, yo no me imagino en otro lado. Tremendamente pitufo, panucho. Oye, y es que... Hasta las cachas, la neta, no me imagino en otro lado. Y es que está bien. O sea, yo creo que la lealtad dice mucho de cada persona, ¿no? Y también se vale, ¿no? O sea, que digas, no, sabes qué, yo me quiero ir para otro lado. Pero, o sea, güey, yo creo que primero termina el compromiso. O sea, es como que te cases. Y luego andas con tu querida. Y luego te casas con tu querida. Pero, o sea, coño, primero divorciate. Termina tu compromiso. Yo no sé, yo ya me casé tres veces. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Oye, te iba a ofrecer algo, pero son de utilería. Entonces, ¿quieres agua? Para que vean nuestros mantos. Fereáticos que están diciendo que están contaminados. Para que veas que no. Esto es agua de pozo. Déjame, le vuelo porque de repente no confío mucho en que solo sea agua. No, sí, 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 sí. Salud, salud. Triste, me traes a sufrir, solamente a verlo. Y me das agua. No puede ser, Maca. No te preocupes, al rato hasta un talo. Como para las riumas. Para mi codo, que está malo ahorita. ¿Qué te pasó en el codo? Pues, precisamente, cuando andaba de chamaco en motocicleta, me metí un fregadazo andando en la avenida Alemán. Y hasta ahorita te duele. O sea... Me puse a hacer ejercicio. Te digo que la crisis de los 50 pega. Me puse a hacer ejercicio. Y primero fue el hombro, después fue el codo. Y dije, aguántame tantito. Cuidado con el codo, porque luego te vas a terminar empinado de otro modo. Si es el codo. Es que es el codo. No, no le... Mira, yo le respeto mucho, pero... No, es cada quien. No, todavía, exactamente. Y tú sabes si lo echas a volar, ¿no? De repente es la cola que traes. También. Porque empieza... No hay que meterse en eso, claro. Totalmente. Oye, Víctor, en esto que estamos viviendo actualmente, ¿tú qué le dirías a la gente que por primera vez va a votar en este 2024, en que está tan polarizada nuestra sociedad, en lo que nos flanquea a Yucatán? Pues mira, estamos viendo tantas cosas. Tú le decías hace un rato, que este primero está acá, después se pasa para allá. Que aquel, de repente, no tenía nada y ya se hizo de un gran capital. Que el otro te dijo una cosa, hizo otra, como la chimoltrufia. Y es bien difícil que la gente pueda confiar en los políticos. Es bien complicado. Por eso lo que hemos hecho en el Congreso del Estado, creo que, híjoles, sí es para destacar, porque nos hemos puesto las pilas y aquí te voy a hablar bien de todos, ¿eh? No solo de los panistas, porque también no se vale. Tú tienes una comisión, bueno, un par de comisiones en el Congreso del Estado. Eres el presidente de tu bancada y eres el presidente de la gran comisión de no sé qué madres de política y que se pongan de acuerdo y no anden con sus mamás. Exactamente, esa misma. Pero es el nombre reducido. ¿Y cuál es? El largo es Junta de Gobierno y Coordinación Política. ¿Y así te gusta más? No, el primero está mejor. ¿Y cómo? ¿Y cuál es? O sea, ¿y por qué ponerle un nombre tan complicado? No lo sé, yo cuando llegué, cuando yo llegué ya estaba así, ni averiguarlo. Estoy pensando seriamente. ¿O sea, en el centro se les salió esa chingada? Desde que estaban en el centro, efectivamente, ya estaba así. Hay que fumar mucho, mucha porquería. Yo creo que sí. Pero se escondían, ahorita ya se puede salir a la calle a fumarlo, no hay bronca. En los vapeadores. Entonces, ¿y qué hace un coordinador de una Junta Política en un Congreso del Estado? Justamente lo que dijiste. ¿Qué? Ponernos de acuerdo entre todos. Que las cosas funcionen. Y se puede. Que se haga bien la chamba. Yo te puedo asegurar que se puede. Y ponemos muchos ejemplos. Mira, de todas las iniciativas que hemos pasado en el Congreso del Estado, en esta legislatura, la gran mayoría han pasado por unanimidad. En algunas ocasiones tenemos que ceder. En el PAN tenemos mayoría para aprobar cualquier ley. Solo los panistas, ¿eh? Tenemos 14 votos. Y esa mayoría que tiene el PAN no viene de la 61 y que te digan, oye, ¿pasa eso así como va? A ver, te lo voy a decir con toda claridad. O sea, porque vemos que a nivel nacional así pasa, pero como es variedad relativa, le pintan un violín a tu querido. Pero aquí no sucede lo mismo. Te voy a poner ejemplos. Mira, un ejemplo que siempre me gusta ahí comentar con la gente es el Poder Judicial y su reforma. Cuando manda el Gobern la iniciativa para reformar todo el Poder Judicial, no nada más le hicimos cambios, metimos un capítulo entero, completito. Y no fue a propuesta del PAN, fue a propuesta de partidos diferentes que entre ellos se pusieron de acuerdo para hacer este diálogo con nosotros, los panistas, y ver que sí pasara la reforma, pero que además metiéramos completito un capítulo que tenía que ver con los trabajadores del Poder Judicial. Y al final eso venía a beneficiar a... Claro. Ah, es bueno, es bueno. Es que si así me lo explicas, así pues así se está chingón. Porque de repente creemos que nada más son... Yo siempre he dicho que cuando un político de cualquier... De donde haya nacido, de donde venga, al llegar a un puesto de elección popular, valió para un carajo lo que es su partido. Y ya se deben a la gente, porque al final de todo esto somos los güiros los que salimos a votar, los que mueven a todos los güiros, son ustedes, pero es... O sea, nosotros somos sus jefes, ¿o no? Por supuesto que sí. O sea, yo estoy bien o estoy mal. Por supuesto que han pasado. ¿Por qué no todavía le dijes un policía y me detuvo? Bueno, depende a quién. Seguro no tenía bigote. No, 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 no. Lo razoné antes. No, 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 no. A ver, hay que ser muy claros. Y precisamente por eso es que yo te puedo poner ejemplos de lo que hemos hecho en el Congreso y también salir otra vez a la calle. Porque está todo dar. Que tú en la campaña sales, yo siempre les digo, Políticos cometas y políticos estrellas El cometa es el que ves O sea, cometas como yo, o sea, como Macta, cometa No, esa es otra cosa El cometa es otra cosa O sea, nada más los ven En la campaña, los ves en la campaña Salen, brillan, están a todo dar Los ves en espectaculares, en los camiones En todos lados los ves, ganan la elección ¿Y qué les pasa, Macta? No los vuelves a ver No salen a la calle, no reciben a la gente Nosotros, ¿qué hemos hecho? En la bancada del PAN al menos Y pueden verlo a través de redes sociales Por cierto, invito a quienes nos están viendo A que nos sigan en redes sociales Vale la pena ¿Dónde hay que seguirte? En Instagram, en Facebook, en Twitter X ahora Como Víctor Hugo Lozano Así me pueden seguir Y te podemos comentar y decir Aguanto, vara Y te enteras O si quieres a un Community manager Que des a tu tierno Que des a tu teléfono Siempre es necesario Enero Un Community manager Siempre es necesario Lo digo que no Y más los chavos rucos Pero es importante Que nos podamos comunicar A través de las redes Y que todo este rollo Que te estoy echando Y te estoy diciendo Nosotros si chambeamos Nosotros si hacemos Nosotros salimos a la calle Que lo vean Porque en las redes Te quedas en pelotas En las redes La gente ve si es cierto O no es cierto Lo que estás diciendo Si porque te exponen Es que este güey vino aquí Caminó y le puso frijol colado Aquí de este lado Y ya mañana Yo bien se fue el frijol colado Entonces ya El mismo ciudadano Puede subir la foto Te etiqueta Mira güey Lo que hiciste ayer Y cuantos melones Te llevaste Melones, sandía Oye vamos a ir a un corte Para refrescarnos un poco Y vamos a ir a una parte Tal vez un poco Ahorita verás Vamos a un corte Nosotros regresamos aquí Estamos con el padrino Del primer calambre de la política Ay que gusto Al calambrado Agradecido Al contrario Vamos a un corte gente Nosotros regresamos Y el que se vaya El alcalde de Mérida Por supuesto Ya tenemos coordinadora De la ciudad de Mérida Que es Cecilia Patrón Ella es la coordinadora Del equipo Continuamos con las tareas De fumigación en Mérida Y el interior del estado Como parte de las acciones De refuerzo Contra el mosco transmisor De dengue Chikungunya Y Zika Ya que la estrategia Es permanente Abre puertas y ventanas Para que el insecticida Entre a tu hogar Recuerda que la fumigación Mata solo al mosco que vuela Mantén tu patio limpio Eliminando criaderos Que acumulan agua Y donde los moscos Colocan sus huevecillos Para evitar nuevos Brotes de mosquitos Recuerda que Sin criaderos No hay mosquitos Juntos transformemos Yucatán Gobierno del estado Hotel Los Aluces No hay mosquitos 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 Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Mantén tu patio limpio y ordenado. Lava y tapa viendo recipientes donde se almacena agua. Tira cacharros o basura que acumulen agua. Voltea los objetos que acumulen agua. Limpia a diario los bebederos de tus mascotas y utiliza repelentes aptos para la piel y mosquiteros en tu hogar. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Alcalde de Mérida, por supuesto. Ya tenemos coordinadora de la ciudad de Mérida que es Cecilia Patrón. Ella es la coordinadora del equipo del PAN en la ciudad. Nos quedamos hablando de las estrellas marineras que solo les gusta figurar y que aquí platicando en el corte. O sea, tienes compañeros y gente que llega a la tribuna y sí se ponen nada más a chachalaquear y no hacen nada. Pues mira, yo te voy a decir, por eso, insisto, las redes sociales te pueden empelotar. Claro. Si se sube alguien a la tribuna o da una entrevista y dice, la gente me ha dicho, y lo ves, que no sale a la calle, que no recibe a nadie, pues como que la gente te está diciendo, nada más que te hablen ahí tus amigos imaginarios, ¿no? O sea, su mamá, ay, hijo, ¿qué tiene? Lo hace, ay, mi vida, qué bueno, o sea. Si es que tienen algunos, porque ya ves que de repente algunos no tienen. Y sabes qué pasa, que a la gente se nos olvida, a los mexicanos, y yo creo que los políticos han aposado mucho a la mala memoria de los mexicanos, a que somos re huevones para leer y para informarnos. Y muchas veces nos quedamos con lo que nos dicen o con lo que escuchamos o con lo que vemos en un meme, que muchas veces de veras no tiene nada. Entonces, ¿cuál es tu distrito? ¿Qué distrito le corresponde a Víctor Hugo? Bueno, aclarar también, Magda, te eligen por un distrito, hay que chambearlo, hay que regresar a él, pero eres de todo Yucatán, o sea, no te puedes meter solamente a un lugar y dejar a todo Yucatán a un lado, diciendo, no, 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 a mí solo me corresponden las colonias y las comisarías de mi distrito, para eso chambeamos por todos los yucatecos y, por supuesto, por la capital que es Mérida. A mí me toca y fui electo por el distrito que tiene Francisco de Montejo, las Américas, todas las comisarías del norte, 28 comisarías. Oye, y es gente que, mucho, mucho yucahuach. Muchísima gente que viene de fuera, mucha gente. Es caos. Algunos de ellos, sí, algunos de ellos, pensando que otra opción política es mejor, pero cuando les preguntas, ¿de dónde vienes? Oye, yo vengo de Tabasco, oye, yo vengo de Quintana Roo, ajá, ¿y por qué viniste a vivir acá? Es que la inseguridad está terrible allá, ajá, oye, ¿y qué pasa allá? No, es que allá ni bachean, no cambian las luminarias, es un desmadre la autoridad, no nos atiende, ajá. Ajá, pero es que otro partido es mejor, ajá, ¿y por qué no te quedaste a vivir allá donde gobierna ese partido? Digo, no, es que no te quede raro, no somos... No, 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 para nada, para nada. Pero es cuando la gente entra en una reflexión y dice, ah, Chihuahua, no lo había pensado así. Por alguna razón digital está así, ¿no? Bueno, precisamente es correcto. Bueno, hay una alternancia, mucha alternancia aquí en nuestro estado, o sea, yo creo que la ciudadanía, ¿sabes qué? Me gustó, pero no me gustó, y ahora, ¿a qué? Ahora quiero, quiero agua de tamarindo, ¿no? La gente da y quita, y si lo haces mal, no te respalda. Y es que yo creo que eso ya es parte de esta, de este advenimiento, de tanta información que corre. Ahora con un celular tienes en la mano una herramienta tan fuerte para informarte y ustedes también para, pues, para exponerse, ¿no? Claro. ¿Qué viene, qué viene para Víctor Hugo? O sea, en el, en el corto, mediano y largo plazo, ¿qué viene? Viene para ese 24, ¿y tú qué, qué, aparte de celebrar el Año Nuevo, qué, qué peso? Mira, yo siempre he dicho que un político debe tener tres cosas que la gente le debe de medir constantemente. Huevos. También. Yo le llamo, yo le llamo, bueno, no todos. Bueno, hay siempre, hay siempre. Yo creo que convicción, que tiene mucho que ver con eso. Claro, sí, sí. ¿No? El tener las ideas muy claras de qué debes de hacer y no decir, estoy a favor de esto. Y mañana ya no estoy a favor, voy a cambiar y voy a estar en contra de esto. Pero allá parece que son los intereses mezquinos y personales de la persona que te llevan a tomar esas decisiones, pues, basadas en, 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 en. O sea, es que mi carrera se va, o sea, güey, espérate, o sea, hay que aguantar vara, ¿no? Sí, tus ideas, ¿qué es lo que tú crees? La voluntad. Ok. Para no dejarte vencer. No siempre he ganado elecciones, a veces he perdido elecciones. Y mira, no es fácil para el ego, ¿ah? Porque los políticos debemos de tener ego, debemos de confiar en nosotros mismos para proyectar esa confianza y que la ciudadanía pueda a su vez confiar en uno. Y el tercer factor, que es para mí el más importante, congruencia. Ok. Decir una cosa y hacer lo que estás diciendo. Si dices una cosa y haces otra cosa y vuelves a decir otra cosa y vuelves a hacer otra cosa, ¿quién va a confiar en ti? Pues, es que yo creo que apuestan a esa misma falta de memoria del mexicano, del yucateco, en este caso, de que se les olvida. O sea, muchas veces vengo, te prometo y que te digo qué voy a hacer y no regreso. Y voy a esperar esos tres años o los seis años para volver y ir a engañar con lo mismo, porque sé que no te vas a acordar. Entonces, yo creo que para eso estamos también los medios de comunicación, para recordar. Y muchas veces les caga que uno les diga, oye, ¿te acuerdas? Y que te vimos, y te acuerdas que te vimos a uno de tus compañeros de la fiesta ahí en Sinaloa, madre que estaban las hembras. ¿Cómo no me lo hicieron? Ya no estoy en el pantalón. Pues ya lo sé, pero o sea, güey, o sea. ¿Cómo sé que tú dijiste que estás allá? Yo dije compañero de la política. Totalmente, pero no. Ay, pero bueno, dejemos en paz esto, por favor. ¿Que la fiesta o la política? Sí, sí, claro. No, no, y fíjate, ahorita vamos a renovar aquí en Yucatán nuestra alcaldía. También renovamos congreso. Sí. Renovamos gubernatura. Ay, puedo meter a mi doña ahí para darle una renovada, porque sí la quiero, pero hay que darle una renovada. Ya serían siete, pero no sé si hay overhaul. Pero son seis cargos que se van a renovar. Senaduría, Diputación Federal, Presidente de la República. Correcto. Alcaldes, diputados locales y gobernador. ¿Y a ti qué te interesa de eso? Imagínate llegar a la urna y tener seis boletas. No, no, pero o sea, yo como ciudadano voy a tener seis chingaderas de esas. Pero tú como político, o sea, ¿en cuál de esas seis quieres estar? Bueno, sabemos que en una no se puede porque están las doñas. Están las dos doñas allá que se están rompiendo la madre y es médico. Ah, bueno, claro. O sea, la de tu partido, o sea, doña X. Sí, 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 doña X. Exactamente. Y doña Y. Y doña C. Y doña C. Sí, sí, sí. No, esa ya está. Ya está ocupada. Yo no me amas, puta, Alejandro Lora. Ya vas a decir. Hasta que. No, no es Alex Lora. No, no es Alex Lora. No, no, no. Hay que ver que no le tumben tampoco este tema del tri, que no vaya a quitarle los derechos de autor como a la selección. No, pero ya se empezaron a romper la madre con eso. Ya, no, no. Eso ya pasó. Eso ya. Sí, 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 claro. Ya es tema pasado. Pero ¿qué viene para Víctor Hugo? O sea, lo vamos a ver siempre como funcionario en algún puesto de elección popular o alguna dirección. No sé. Te voy a ser muy honesto y de verdad te lo digo. Casi 20 años trabajé en el PAN sin tener acceso a ningún cargo público de elección popular. Ya. Ni regidor, ni diputado, ni diputado federal, nada, cero. Trabajando para proyectos del PAN a que llegaran a ser alcaldes, gobernadores, diputados, muchos de la gente de mis amigos que veía dentro del partido. Hasta que tomé la decisión de decir, oye, yo también puedo. Y de ser el encargado electoral del partido, el que iba a representar a los consejos, el representante legal del PAN, pues dije, oye, si el que hace que la magia se vuelva realidad soy yo, tengo que echarle ganas para ser candidato. Es un proceso, o sea, aprendiste a barrer, ahora ya vas a ser jefe de conserje. Por supuesto. Y posteriormente ir hacia arriba porque yo creo que es toda aspiración natural y correcta de cualquier ser humano aspirar. Quien te venga a decir que aspiraciones es una pendeja, pues es un pendejo. O sea, porque... O te quiere ver la cara de... Ah, claro, claro, porque te van a decir, es que ¿por qué estás tomando agua purificada? Es clasista, toma agua de riñón. O sea, cada que tú puedes tomar clave donde te le pese chingada, ¿estamos de acuerdo? Claro que sí, salud por el agua, ya le puse un poquito más de sabor. Pero te digo, no se vale que haya quien dice que para ser político no se necesita experiencia. Es como que yo me quiera meter de deportista, por ponerte un ejemplo, y que yo quiera correr un maratón sin haber entrenado. No, pues te pusiste a hacer ejercicio y te jodiste el manguito rotador. Para que veas. Entonces no es lo mismo, y de ninguna forma se puede comparar, ni en el deporte, ni en la política, que tú entres y al día siguiente... Usted quiere ser presidente de la república, espérame. No, 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 no. Hay que tener experiencia para no regarla, porque si no, olvídate de joderte el manguito rotador. Puedes joder un país, puedes joder un estado, una ciudad. Pero eso, en un mundo de caramelo pasaría esa madre, ¿no? O sea, en la realidad tú crees que pase eso. Ha pasado, ha pasado. O sea, yo he escuchado conferencias de... No conferencias, discursos de algunos expresidentes. Y llegará el cabrón que llegue y pase una pendejada y voltee para otro lado y no va a ver lo que tenga que suceder. Y otro dijo, yo no creo que venga alguien y diga, hoy me voy a levantar con ganas de chingar este país. Y güey, o sea... Pero qué bien le sale, ¿no? Digo, son cosas, son cosas, ¿no? Bueno, donde nos encontremos a Víctor Hugo en el corto y mediano plazo, ¿qué vamos a esperar o qué podemos esperar de él? Mira, yo creo que, insisto, lo que siempre debemos esperar de un político es que dé resultados. Un político que solamente vive para toletear, para salir bien en las fotos, para aparentar que hace bien su chamba, pero que no da resultados, la gente no lo respalda. Un político, insisto, que te dice una cosa y hace otra, la gente aquí en Yucatán, no somos ningunos tontos, ¿ah? Nos damos cuenta. Te pongo un ejemplo rápido, la elección de 2018, cuando elegimos hace seis años, Gober, presidente y senador, ganó el PAN gobernador, ganó Morena para presidente, y el Senado lo ganó el PRI. O sea, la internación... El electorado de Yucatán sabe muy bien lo que hace y vota muy bien. Y es que eso de vamos a votar en bloque, o sea, ya nadie se lo cree, ya nadie se lo cree. Aquí en Yucatán no funciona. Y yo creo que vamos bien respaldados en el sentido de que conocemos al político como persona muchas veces. O sea, ¿por qué? Porque no lo topamos en el cine. Y ya desde que ves, por ejemplo, a un diputado, a un director de algún... o al gobernador o algún alcalde, te lo topas en el cine o en alguna plaza, o sea, eso habla también de la seguridad y de que es un cabrón que no tiene miedo a exponerse porque en cualquier lugar, o sea, a tu madre, oye, te estamos esperando allá y no has vuelto. O sea, me da mucho gusto y de verdad te agradezco tu franqueza y que me dejes preguntarte y hablar así al chilazo, ya sabes. ¿Por qué? Porque luego sí son así medias... Tú me puedes hablar al chile las veces que quieras, Maxta. Quisieras, pero no va a suceder. ¿Qué es eso? Yo nunca, o sea. Bueno, eso sí, verás, nunca digas a estar en salud en el centro. Dios mío, yo me he topado con cada pozo en el barrio, en el barrio donde las bajas ya tomaron agua. Oye, ¿cómo ves Yucatán para el próximo año, en 10 años, partiendo de cómo veíamos a Yucatán o cómo teníamos a Yucatán hace 10, 5, 2 años, ¿cómo ves a Yucatán para el 2025, 2030? Mira, yo veo a Yucatán transformado y puede sonar muy redundante porque Vila lo dijo. Cuando empezó su sexenio dijo que iba a transformar a Yucatán y hoy tenemos un Estado que crece al doble en su economía de lo que crece cualquier Estado del país. En la media nacional, ¿no? En la media nacional. Hoy tenemos un Yucatán que es ejemplo en seguridad. Hoy tenemos un Yucatán en donde los derechos de las mujeres, y eso es un gran logro del Congreso de Yucatán, no del PAN, no solamente de un servidor, de todos los diputados. De todos los diputados. Por eso yo siempre hago la diferenciación, Maxta. O sea, tenemos que aplaudirle a todos los que están allá metidos en la cazuela. Yo creo que sí. O sea, porque todos ellos tienen caldo, chingón. Porque esta legislatura es muy diferente a como han sido otras legislaturas. Desde luego que los diputados del PAN hemos empujado muy fuerte en ese tema. Y hoy tenemos un reconocimiento a nivel nacional de activistas que antes eran contrarias absolutamente al PAN y que hoy reconocen en Yucatán a un panismo en favor de los derechos de la mujer. Ponemos ejemplos de buenas prácticas y te puedo decir que Yucatán hoy está a la vanguardia a nivel nacional. ¿Cómo lo veo en 10 años? Mira, yo creo que si tenemos una continuidad en las políticas públicas que se están haciendo, si seguimos tomando en serio proyectos como el puerto de altura, el que le damos prioridad a la salud con los nuevos hospitales, si tomamos en serio la seguridad y no nos dejamos envolver por las malas decisiones que están tomando en Campeche y en Quintana Roo, es que estamos flanqueados, a mí eso me preocupa, estamos flanqueados. Esa es la bronca, porque además es como una muralla, no somos Campeche, pero tenemos allá a Zaidén poniendo dos barreras, dos grandes obstáculos para que no entre la delincuencia organizada. Yo te voy a hacer muy claro, a mí no me gustaría vivir en un Yucatán en donde se cobre derecho de piso, en un Yucatán en donde la delincuencia organizada entre... Me llaman a quitar, decían los vendedores ambulantes. No, esos son otros, espérate, espérate, ese es otro asunto. ¿No? En un Yucatán en donde el narco y la delincuencia organizada entre y financie campañas políticas y tenga cuates en el poder. No, porque ya tendrían que cobrar esa... Porque no te van a regalar el dinero, eso pasa en inversión. Nadie te lo da gratis. Entonces, yo creo que nos tenemos que inmiscuir. Y yo invito, por ejemplo, a toda la gente que nos vea, a todos los chavos, a todos los que tienen un teléfono, a todos los que llegan, les llega la información de que la lean, de que la estudien, de que la analicen. Tenemos esa grandísima capacidad. Nos diferenciamos de los animales en nuestro raciocinio, porque pensamos. Entonces, Víctor, en este tiempo que viene, ¿tú vas por la alcaldía? A mí me encantaría ser alcalde de Mérida, por supuesto. Ya tenemos coordinadora de la ciudad de Mérida, que es Cecilia Patrón. Ella es la coordinadora del equipo del PAN en la ciudad de Mérida. ¿Y ella va a decir quién es o ella va a... Ella es la que se proyecta para ser la candidata. O sea, ¿por qué no decimos ahorita esa madre? Porque está fuera de los tiempos. No se puede, está prohibido, está prohibido. Bueno, ella no lo puede decir, nosotros podríamos decirlo. Pero ella es la que se proyecta. Y es una mujer que, a su vez, tiene una gran capacidad política. Sí, la conozco, la conozco y le mandamos un saludo a ella. La verdad que sí. Yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio, de muchísimos años dentro del PAN, que eso también te dé experiencia. Claro. Y yo no puedo hacer otra cosa más que apoyarla en lo que viene. Por supuesto que a mí me gustaría ser diputado federal. ¿Por qué no pensar incluso en la senaduría? Desde luego que sí. Pero todo a su tiempo. Porque lo peor que nos puede pasar a los políticos es enloquecer con la voracidad. Claro. Es decir, es que yo tengo que ser. Yo me acuerdo mucho de un personaje, y hace poco lo dije ayer en el PAN, en el Comité Municipal, un personaje que un día dijo, es que no se me hace justo que no me den una candidatura después de tanto que le he dado al partido. Oye, déjame decirte que a este personaje yo lo veía llegar en camión y después andaba en tremenda camioneta. Entonces dices, oye, lo que tú le has dado al partido o lo que el partido te ha dado a ti por el trabajo que has realizado, ciertamente, pero óyeme, aquí se trata de ser congruentes. Hablaba de eso y hay que confirmarlo, ¿no? Tampoco se han ido con las manos vacías, o sea, porque nadie trabaja, o sea, por... O sea, el payaso no vive del aplauso. Desde luego. O sea, no también tenemos que trabajar. Los diputados ganamos lo mismo que hace 15 años, no hemos tenido un solo centavo de aumento de sueldo, somos el Congreso peor pagado, el 31, nos falta uno para batir el récord. Ya está. Pero no por eso vamos a dejar de hacer las cosas. Pero no está mal, o sea, no estamos mal. Yo digo que no. Y bueno, si ustedes son los diputados peor pagados, imagínate que tenemos la brecha salarial que nos está pagando la madre, entonces... ¿Con qué cara sales a decir? Nos vamos a aumentar el sueldo, ¿no? O viene el aumento del presupuesto y tienes al gobierno federal cortándole recursos a Yucatán y vamos a salir de palientes. Tiene más de los 700 millones. Casi nada. Tú los traes en la bolsa derecha, yo lo sé. Pero de glóbulos rojos, yo creo. Oye, vamos a ir a un corte porque se está poniendo muy buena la plática, pero la tenemos que poner más candente. Venga, con todo. Así que, bien, bien, traes vaselina. Todo, todo. Chilocaína, todo. Ah, ya, con eso. Venga, atentumigo. Vamos a ir a un corte y regresamos. Recuerden que estamos en televisión, streaming, clipse, grupo, eh, grupo, eclipse. Ya se puso nervioso, muchachas. Tranquila. Grupo, eclipse, está tan difícil. Aquí estamos. Ahí. Y con esta cara de felicidad. Hotel Los Aluces ¡Gracias! 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 Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Llegó el Otoño Cultural 2023, la fiesta de las artes más importante del sureste de México Del 12 al 29 de octubre, disfruta de música, teatro, danza y diversas expresiones artísticas A través del talento de 1964 creadores Serán 18 días de intensa actividad cultural con 172 espectáculos que se realizarán en teatros, espacios culturales, centros comerciales y 29 municipios del estado Consulta la programación completa en cultura.yucatán.gov.mx y en las redes sociales de la sede CULTA ¡Vive el Otoño Cultural 2023! Juntos, transformemos Yucatán, gobierno del estado Continuamos con las tareas de fumigación en Mérida y el interior del estado Como parte de las acciones de refuerzo contra el mosco transmisor de dengue, chikungunya y zika Ya que la estrategia es permanente Abre puertas y ventanas para que el insecticida entre a tu hogar Recuerda que la fumigación mata solo al mosco que vuela Mantén tu patio limpio, eliminando criaderos que acumulan agua Y donde los moscos colocan sus huevecillos para evitar nuevos brotes de mosquitos Recuerda que, sin criaderos, no hay mosquitos Juntos, transformemos Yucatán, gobierno del estado Evitemos juntos las infecciones respiratorias Estornuda correctamente y evita contagios Utiliza el ángulo interno del brazo, nunca las manos Evita contagiar a los demás con los virus que expulsas al estornudar o toser Recuerda lavar tus manos frecuentemente Juntos, transformemos Yucatán, gobierno del estado Regresamos al calambre de la política Donde por primera vez he escuchado a una persona que dice Soy político Y se llena la boca con orgullo de decir que es político De verdad, yo agradezco eso Y te iba a hacer mención hace rato Porque no cualquiera, o sea, no, yo soy diputado No, o sea, político Tu trabajo es hacer política Y todos los seres humanos debemos estar inmiscuidos en la política Porque de alguna manera hacemos política Totalmente Y es que, ¿cómo le vas a decir al ciudadano algo que no es? A mí me decían en la campaña, por ejemplo Dos cosas Primero, tienes que verte más ciudadano A ver, todos somos ciudadanos ¿Y qué más ciudadano y qué? ¿A qué se refiere? A ver, enséñame cómo mostrarme a más ciudadano Pues no se puede Yo soy político, por supuesto Me dedico a la política Hace 30 años, más de 30 años Que milito en mi partido Y no me puedo mostrar como algo diferente Pues no O sea, no me puedo mostrar como abogado litigante No me puedo mostrar como vendedor de cambaseo Porque no es tu profesión Soy una persona que se ha dedicado A la administración pública A la política Déjame decirte, Mactar Que dos veces me he retirado Poca gente lo sabe Pero en una ocasión Yo renuncié a una candidatura de regidor Ya Y después no me la hicieron válida en el PAN Dejaron esa candidatura firme Que era para regidor de minoría Perdimos Con seguramente tu amiga Angélica Araujo Y este Todos son mis amigos Y desafortunadamente Al no hacer efectiva mi renuncia Quedé electo Como regidor Pero soy muy necio Y muy congruente Andaba yo pasando Muchas broncas económicas En ese entonces Lo más fácil para mí Que hubiera sido Decir sí Ah, agarras el hueso ¿No? Ah, yo lo dije Pero me arrepiento Porque ahorita puedo tener sueldo Tres años Bien pagado Ya Ni más Insefectiva mi renuncia Tú puedes ver la toma de protesta de Angélica Y hay 18 sillas No 19 El número 19 no llegó Y fui yo Pues eso habla bien Habla bien de tu persona Y de la congruencia Ahora vamos a ver Qué tal es Vamos a llevar a un extremo Tu congruencia Venga Le voy a pedir a Yori Que nos haga favor De traernos La urna Donde tenemos Metidos unos papelitos Y si son legales Los papeles Espero que sea lo único Que tienes metido Meto la mano No, no, no Espérate Gracias Aquí Déjamela 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 Oye Te pido un favor ¿Me puedes traer el encargo Para Lo que le trajimos A tu compañera No, mira Qué horror Nos dimos a la tarea Y como en el congreso O sea Ajá Sí, sí, sí ¿Han escuchado hablar De la transparencia? Esto es transparencia Y no mamadas Ok Aquí Hay Trece papelitos Ahí viene Ahí viene Yori Con un regalo Que te tengo Ah, mira Qué lindo ¿Sí fuiste alguna vez A una cantina? No, nunca Nunca No, me ha contado Lo he visto en la tele Vamos a ir a cachorros Ahí con un batido A ver que nos traen unas cachorras Son desdudosas procedencias No, no, no No pasa nada Para ir a botanear Ahí me voy a topar Mis patas De la sauna Está bien Bueno, como tú dices O sea, llega un momento En la edad En el que ya Sí, se agarra en confianza Ahí en el sauna Ahí anda uno ya Con el Con la lastitud Natural De la sauna Está bien Ah, qué rico Está bien Está bien ¿Crees que todo esto Funciona? Sí, funciona Sí Entonces Acá hay preguntas Y hay calambres Está bien Hay una pregunta Y hay 20 calambres Entonces ¿Cómo son 13? Por la transparencia Ah, bueno Está bien ¿Quieres mojarte las manos antes? No, no estoy perfectamente Mira, no tengo ni sudor No estoy nervioso Nada Entonces Lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Como debe de ser siempre Ok, venga A ver Y por ahí ¿Qué dice? Renunciarías a lo bueno Para ir por lo grandioso Bueno, es que Esa fue una frasecilla Que surgió Entre lavadoras Estufas Y refrigeradores Sí, sí ¡Bum! Sí, sí Está bien Yo no Yo no renunciaría Es pariente Quiero que te digas Que el hijo es pariente Y es mi amigo Vallesoletano Vallesoletano Es mi amigo Su papá y mi papá Son primos hermanos Él no lo sabe Pero pues espero que vea eso Porque Debo dos letras Mira, yo creo que Depende Depende de qué A qué te refieres No, yo O sea, lo está diciendo ahí O sea Ya después aclaró Y ahí también hay que decirlo Si hablamos con toda claridad Que él se refería A un cambio en su negocio En Bomsa Que pues hacemos el Si nos permiten aquí Por el director general Del canal Don Antonio Que es sumamente generoso Y que seguramente Aceptará el comercial Él decía que Para Bomsa Es bueno Renunciar A algunos temas Para crecer Para ir por lo grandioso Ya Yo creo que en política Tienes que ser Va a sonar chocante Y me lo vas a decir Pero tienes que ser congruente Y en ese sentido No puedes ir cambiándote De camiseta No es como en el fútbol Es diferente No, no, no Pero vean En el fútbol Termina con el contrato Porque es una lana O sea, si Antes de que termine el contrato Si quieren ir Viene la penalización Y mira Claro No se van a ir Entonces Vamos a meterlo al congreso Como una iniciativa No, no estaría chido Eso dice un amigo Compromiso Perro Para que te puedas ir a otro lado O sea, primero divorciate Y luego te heridas Y te casco Que te peguen Pues es que Es que si no Si no lo que sucede Es una traición A la confianza de la gente Claro Porque votan por un partido Sí, pero también por la persona Desde luego Es un conjunto Yo no creo Que la gente Solo vote por la persona O solo vote por el partido Hace la gente Una valoración Entre los dos Y toma su decisión Y o sea El sistema nos ha acostumbrado A eso, ¿no? A que la persona Va ligada a un partido Porque O sea Si recuerdas a Pincos, ¿no? Por supuesto Como doscientos años Estuvo Candidado independiente Y salía Y entonces Eso no se podía En el país hasta hace poco Pero ya Don Pincos ya Ya no tiene mucha energía Para eso Entonces Sí lo harías Pero dependiendo De no traicionar Mis ideales Ahí está Y mi convicción ¿Lo escucharon? Tú que andas Engañado a tu mujer No seas basura O a tu marido Bueno Porque también Puede ser Puede ser Ah, bueno Puedo cambiarlo ¿Qué salió? ¡Mae calambre! Venga Como los Como los machos O los machos De a poquito Solamente la puntita Vamos a Así le dijeron Una prima Sí, no Ya conocí No quería decir quién Ya te quemaste No, no, no El problema Lo vas a tener tú Ahí con tu esposa En tu casa Está acostumbrada Está acostumbrada ¿Sabes que estar Con un manseo De esta categoría Es obvio Estoy expuesto A que los tocinos Me vean Esto es el uno Está bien ¿Qué? ¿Cómo que? Suspirito ¿No? Tenemos pañales Por cualquier cosa No pasa nada Todavía no hay Mira, me quedé ahí O sea, los esfínteres Todavía no funcionan Todavía aguantan Sí, sí, sí Vamos al dos Ah, ya está ¿Ya? Tú me dices ¿Hasta cuándo? Porque esto es una carrera De resistencia O sea, como la política ¿No? De repente está suave Y de repente aprieta Y va a llegar el momento Y va a llegar el momento En que aprieta un poco más O sea, ya estamos en el cuatro Fíjate que con esto del codo Te está ayudando, güey O sea, como Claro Pero por eso me estoy quedando aquí ¿Qué crees? Me estoy ahorrando Toda la lana No, te lo vayas a quedar aquí Por favor O sea, producción Que tengan pendiente Los vecinos 11 No, vas a decir Ahí está Ah, eso ya está como en el 8, güey No, el 5 No, ¿qué te pasa? Velo Es el 5 Velo, velo Es un 5 con cara de 6 Eso Como debe de ser Y después están mojados Es que me agarré el pantalón Pero es que fíjate Que uno que no está agarrándole entrepiernas Si no Yo creo que sacar al político De su zona de confort Claro Porque la Normalmente cuando sacas una persona De su zona de confort Es cuando la haces hablar Pero un político O sea, güey Es su zona de confort Sí, pero si me hubieras invitado unos tragos Ahorita ya estaríamos diciendo ¿Neta? Todo lo que es temprano todavía Son las 4 de la mañana O sea, fíjate No hay hora Pero Vamos a meterle Venga Ya vi que los delgaditos son los que traen truco Vamos a ver si es cierto Sí, normalmente Son los que se dicen de mujer No sé, no sé Es que sacaste la primera pregunta Y ya todos son calambres Pero no entendí si era con B o con P Cuéntanos algo Algo que te haya sucedido Que te haya avergonzado Aparte de casarte O sea, ya casarte Ya es este No, no, no Pero yo también aclaro Claro, porque si no Después empiezan los rumores Ya tengo casi 18 años de casado con mi esposa O sea, ok Es una mártir, la verdad Sí, sí Pero pues, ni modo La verdad es que Sí, de chamaco fui muy inquieto Es cierto Pero la realidad es que Hoy estoy felizmente casado Muy, muy, muy ¿Y eso es algo penoso? No, no, no Entonces te pedí que nos contara algo penoso No, no, tú me dijiste También a pena a veces Pero no Ni es penoso, ni es venoso No, pues sí Entonces ya revísate, por favor O sea, ya hay que tomar un poco de De sodio Para que la circulación Aprende un poco más Sí, claro Y hacerse el examen de próstata Y otras cosas también Sí Que fíjate, aprovechando y rápido Le voy a meter un poquito de seriedad Hace casi un año Ya va a cumplir un año Ah Metimos allá una iniciativa para decretar En noviembre, el 25 de noviembre El día de la prevención de la salud masculina Eso No hablamos de eso Octubre rosa Y el hombre No hace nada Porque no O sea Pero no se lo cuida tampoco Ah, pues claro Aún votándose Porque es Da vergüenza Doctor, veo que me revisen los testículos Para empezar Decir testículos Dices O sea, no mames No, son huevos No, son testículos O sea, es que el escroto No, ¿cómo dices escroto? Es el pellejo de los huevos No O sea, las cosas por su nombre Y no hay un día o un mes Dedicado a la salud reproductiva del hombre No hay Y no sabes cuánta gente se enferma De cáncer de próstata De cáncer de testículos ¿Qué por lo que te preocupes por nosotros? Por supuesto que sí Desde luego que sí O sea, por nosotros Estoy hablando por nosotros Pues ya cuando uno se empieza Eh, dos, tres No, oye, sí está bien Por el de todos Entonces, ¿para cuándo? ¿Ya está o está legislándose? Ya está Para decretarse Ok Y la verdad Sí lo tenemos que hacer Por supuesto Tenemos que ir a checarnos Yo no digo que no sea importante El tema de la prevención De la salud de las mujeres No, no, no Por supuesto que no Pero tienen marzo Marzo, el mes de la mujer ¿Eh? Octubre, el mes de la prevención Del cáncer de madre No, y el 10 de mayo O sea, el 10 de mayo Amarca todo el mes Así es Oye, y es que es bien importante O sea, porque por ejemplo Ahorita estamos viendo El conflicto armado Que tenemos en el lado De Ucrania y de Rusia Y del otro lado Allá en la franja de Gaza O sea, y los que van a combatir Son varones Se ha protegido a la mujer Porque si Con que quede un hombre Y hay mil mujeres Clávatelas a todas Para volver a peblar todo eso Es que se oye feo Pero así es O sea, hay muy pocas mujeres Que van al frente En la gana Si hay en enfermeras Y atrás Pero no en la niña de batalla Pero cada vez más mujeres Ocupan los espacios Como debe de ser Que los hombres Habían restringido Solo para ellos ¿Por qué? En la política En la política Hay mucho de eso Hay mucho Mucha trampa Y aquí lo que les hemos hecho A preferencia sexual Por no decir Hijo de puta Es correcto Yo le diría más así Entonces Es muy complicado Entender que los hombres Podamos legislar O hacer cosas En favor de las oportunidades De las mujeres También lo hemos hecho Desde el congreso Porque había mucha maña Decíamos La mitad de candidaturas De alcaldes Para mujeres Y la mitad de hombres Y sabes que hacían Algunos partidos ¿No el pan? Sabes que hacían Mandaban a los municipios Donde se perdía Siempre A las mujeres Y donde había chance De ganar A los hombres Y ahora Ni madres Ahora van En bloques de 30 De acuerdo a la competitividad Y los 30 más competitivos 15 para mujeres 15 para hombres Los de mediana competitividad Y los de baja Igualito Entonces hoy No hay trampas Tampoco Juanitas Tampoco nada de eso No te dije lo penoso Te quedaste con lo venoso Nada más No me imagino Que se van a hacer Los exámenes de próstata Y eso de azul Bastante penoso ¿Por qué no? Si ahora se hacen Con un examen de sangre No tiene nada de malo No, no, no Que se hagan aquí No Y puedes hablar Con mi amigo Willan Zapata Para que manguen Las enfermedades Madre, no lo sé Habría que preguntarle No, no lo conozco Te lo voy a presentar ¿Cómo no? Ah, ya Pasando, pasando No sé, yo no voy a esos lugares Déjame en paz Pasando el, 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 el corralón No sé Nunca, jamás No voy a esos lugares No voy No sé de qué me estás hablando Jamás pudiera saludarte entonces Yo no siembro jabines Yo solamente siembro Sí Siembras chile y cosechas papaya Solo dos de cinco Tengo cinco hijos Ya, ya te dije Claro que lo entendí ¿Qué te tocó? ¿Has robado alguna vez? Solamente corazones Mi querido Mactá Nunca te he jugado Una uva en el súper No, eso no es robar Como que eso es degustar Estás viendo si está bueno Pues no viste ante las ligas Que degustó No sé cuántos millones Hace no sé cuánto tiempo Y sigue mamando del erario Qué lindo Y ahora hasta promueve candidatos ¿Cómo no? Pues si tiene la lana Ahora vamos a las ligas mayores Sí, claro Totalmente Unas pinches ligotas Yo te imagino Como las que fueron Mi vieja en las piernas Para hacer este cojo Pilates Mira, va a ser muy difícil Que un político te diga Sí, sí he robado Mira O sea, si has robado entonces Te voy a decir una cosa Yo he estado en lugares En donde no hay posibilidades ¿Ok? ¿En dónde puedes robar? ¿O que no hay que robar? A mí no me gusta Tener manejo de erario Ok Si puedes ver mi carrera En mi carrera No he tenido acceso Prácticamente a lugares En donde haya Grandes cantidades De dinero Para poner en contexto El erario es el billete La lana Ah, ok Es que se le dice bonito O sea, el erario El presupuesto La lana Yo me imagino que el erario Es un buen que está Arando la tierra Con eso yo huido Me dices el erario O sea, el billete Pero te podemos ayudar Un poco Que vayas conociendo Por eso los invito Para que me cultiven Para que me cultiven Entonces el erario Es que eres como el ene Que tú solito te cultivas De vez en cuando Me hizo que me rieguen Cuando menos Una vez a la quincena Me hizo una regadita También Y yo siempre he dicho Que Quien tenga algo Para decir Que yo haya tenido Algún comportamiento Deshonesto Que lo pruebe En la campaña Lo dije Tuvimos un debate Y en el debate Parecía yo piñata Todos los precandidatos Y después los candidatos A darme a mí Con todo Hasta que les dije Bueno, ya se pusieron De acuerdo todos Nada más díganme Una cosa Una Que me puedan comprobar Alguna cosa Que ustedes digan Oye, este es cuate De proveedores O metió esto O tiene un Disney Por allá Hasta ahorita Tengo el mismo coche Que tenía hace cinco años Mi mujer tiene el mismo coche Que tenía hace cinco años Vivo en la misma casa Que venía Está más jodido Hace 18 años Que lo trae Ya está traqueteado Pero ya Ya eres un clásico Es la ventaja Es la ventaja Los 50 son los nuevos 40 Hombre Eso decían en los 40 Que eran los nuevos 30 No, ojalá Pues tenemos que decirlo Porque, o sea ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué generación eres? 73 Ah, sí, estás más jodido Sí, estoy bien jodido O sea, yo Nada más dos años Yo soy 75 Ah, está bien Yo soy 75 Pero yo no me pongo botox Tú Yo No, no te pones botox Los pides por todos lados ¿Quieres botox? ¿Quieres botox? Esos son más bonitos Oye Envejecer con dignidad Esto está chingón Y yo espero que de verdad Todos los planteamientos Todo lo que se está cocinando En el Congreso A través de la Junta de Coordinación Que tú presides Que se lleve Que se lleve a cabo Que nuestros políticos Y hablo de nuestros políticos Priistas Panistas Morenistas Del Verde Etcétera, etcétera Que todos se pongan a trabajar Porque la neta No lo merecemos Yucatán se merece Una clase política Chingona Y no una bola de zánganos Sanguijuelas Que estén mamando El erario Y que los veas mamándose Después en los restaurantes Y que le inviten Que le inviten Ah bueno Ese es otro tema Chingón, me pido Aquí un vaso de agua Te da Oye, Víctor Hugo Muchísimas gracias Por habernos permitido Este primer calambre Eres nuestro padrino De verdad Muchísimas gracias Todos ustedes De corazón Ya le partí la madre De corazón Muchísimas gracias Gracias, mi querido Mactá Este es tu espacio Ese es tu lugar Ya cuando estés Termina en la junta política De coordinación política Si eres alcalde Si eres gobernador Si vas a ser senador O lo que seas Vas a ser nuestro amigo siempre Eso es lo principal Y me gustaría De verdad Dejarlo muy claro A don Antonio García Que es un gran amigo A ti También Lo sigo desde hace mucho tiempo Desde que yo era niño Veía el programa Y la verdad es que Siempre les he tenido Mucha admiración Mucho respeto Por lo que hacen A tu peluquero Sinceramente También le mando Un gran saludo Porque siempre ha sido Mi modelo a seguir Nunca he podido copiar el look No porque ya estás Como la gasolina hermano Si cada vez más cara Sí definitivamente Pero pues ni modo Así nos tocó Es la genética Que nos tocó Es que los yucategos Tenemos cabeza grande Y nos ponen un poquito de pelo Dios también Nos jodió Por Dios Pero siempre tratando De ayudar De servir Insisto Haciendo las cosas Como uno cree Que deben de ser Y poniendo siempre El ejemplo Lo que tú decías Mactá Es bien importante Que las nuevas generaciones Se metan a la política A pesar de que digan Como tú decías Al principio Es que en la política Todo es sucio Es que en la política Es una porquería Es que cada quien Hace la política Como cree Que la debe de generar Si tú eres Una mala persona Si tú eres alguien Que tiene mala entraña Mala vibra Si eres un cabrón Perdonando la palabra Pues vas a hacer una política De ese estilo Si eres un acomplejado Vas a tener delirios De grandeza Y de persecución Vas a pensar Vas a pensar que todo el mundo Está en tu contra Entonces creo que la política Hay que tomarla Con toda calma Con toda serenidad Yo no me acelero Yo trato de que las cosas Se den fluidas Yo no empiezo a pegar de gritos Para que me toquen Unas candidaturas O no me toquen Las candidaturas Lo dije en mi partido Hace unos días Yo soy un soldado Del PAN Ok Y si salí de la trinchera En algún momento Voy a regresar A la trinchera Y seguiré construyendo Democracia Desde el PAN Que es el partido Al cual yo pertenezco Y en el cual pienso quedar Pues agradecemos Y te tendremos Bajo la lupa Porque realmente Gente así Necesitamos Gente trabajadora Gente honesta Y que se venga A calambrar aquí con nosotros Me quedé corto Con el calambre Vamos a cerrar el programa ¿Ah sí? ¿Con uno de qué? Con uno Te quedaste en el 5 Te vas hasta el 7 Vamos al 7 Ahí está De a poquito Este es el 2 Ya 2 de entrada Sí O sea Nos vamos al 4 Venga Y del 4 Nos vamos al 6 ¿Qué tal? Se puede ¿Se puede? ¿Bincamos En puros pares? No, no Al 7 Ahí Y con esta cara De felicidad Nos vamos Este fue el calambre De la política Víctor Hugo Lozano En casa Gracias hermano Si lo metimos Vean mi lagrimita Ha 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 Gracias.